Simplemente creo que es el mejor mouse gamer calidad precio que he probado en el canal Y no lo digo yo, también lo dice Amazon Literalmente estamos hablando del mouse más vendido del sitio El Razer Death Aider Essential O mejor conocido como el mouse más baratito de todo Amazon Esta es una de las mejores propuestas de la marca para tener el mouse más económico Pero que al mismo tiempo no estemos perdiendo calidad Ni tampoco la experiencia de juego que nos promete este mouse Bueno yo creo que el primer paso sería hacerle el unboxing para ver que es lo que trae este pequeñín Bueno aquí vamos con el unboxing Vamos a ver que tenemos aquí adentro Dentro de la cajita encontramos los manuales junto con una estampita de la marca Y tenemos por supuesto el mouse bien protegido y nada más Teniendo el mouse en la mano el plástico se siente de muy buena calidad Y también debo decir que tiene un agarre muy cómodo Aunque si tiene las manos pequeñas puede que si sea ligeramente incómodo alcanzar los botones del click En el costado del mouse contamos con dos botones que podremos programar para que realice cualquier acción que queramos Al momento de jugar o trabajar La ubicación de estos botones queda muy cómodo para el dedo pulgar Tenemos también la rueda de scroll en medio del mouse que es muy cómodo de utilizar Ya que está engomada para mejor arrastre del dedo Y por la parte de abajo tenemos el sensor óptico que alcanza los 6400 dpi reales Lo cual está perfecto para el tema de la sensibilidad Y también en la parte de abajo tenemos los pads deslizantes que se sienten muy bien a la hora de deslizar el mouse sobre un mousepad Y finalmente el cable para conectarlo es USB y mide 2 metros aproximadamente Lo cual se agradece que sea bastante largo En términos generales es un mouse con una construcción sólida y robusta Con una buena calidad en los plásticos Y bueno yo creo que es la hora de conectarlo a la PC Apenas lo conecté a la PC y me apareció en mi pantalla que descargue el software de Razer Synapse Para poder configurar el mouse Esto está muy bien ya que en algunos otros mouse tienes que descargarte el software buscándolo directamente en el navegador Una vez nos aparezca el menú debemos seguir las instrucciones en pantalla para instalar Razer Synapse Automáticamente detecta que solo quieres instalar este software y no todo lo demás Lo cual está muy bien Una vez finalizada la instalación al abrir el programa nos pide iniciar sesión o crear una cuenta nueva en caso que no tengamos una Una vez iniciada sesión nos mostrará nuestros periféricos que tengamos Yo en mi caso solo cuento con el mouse así que si le daremos al mouse El programa es bastante intuitivo y completo Nos permite intercambiar entre varios perfiles que vayamos creando A lo mejor usar un perfil para un juego o a lo mejor para jugar otro juego Y otro perfil para trabajar etc etc Por supuesto cada perfil con sus configuraciones diferentes Podremos configurar la acción de los botones adicionales que tiene el mouse Para realizar alguna acción en específico ya sea asignar una tecla, abrir algún programa, controles multimedia como subir, bajar, reproducir, etc etc Las posibilidades son bastante extensas En la pestaña de performance podremos configurar la sensibilidad del mouse ajustando el DPI Puedes configurar hasta 5 estados y configurar cada uno la sensibilidad que más te guste Y por último en la pestaña de lighting podremos ajustar la iluminación del mouse Subir o bajar el brillo y agregarle algún efecto al mouse Como dato extra no se puede cambiar el color predeterminado del mouse el cual solo podrá estar en color verde Aunque a mi parecer se ve muy bonito y yo no le veo inconveniente Y bueno ya que lo tengo configurado es hora de probarlo en un uso cotidiano Así es jugando si es tú La experiencia en el mouse es bastante buena El mouse es cómodo y es responsivo Además de ser muy preciso Especialmente a la hora de jugar FPS Como mencioné la experiencia jugando con el mouse es realmente muy buena Y por supuesto que es mejor que jugar con cualquier mouse genérico En este punto estoy impresionado por la buena calidad que tiene Razer en este mouse Estamos hablando del mejor mouse calidad precio económico que hay en el mercado También los botones laterales son cómodos y funcionales Y al momento de hacer otras tareas como afimática al deslizar la rueda del mouse es bastante cómodo Les dejo un ASMR de este mouse Como era de esperarse el mouse cumple e incluso llegó a superar mis expectativas Ya que aproximadamente por 20 dólares te estás llevando un periférico bastante eficiente y duradero Bien construido y con un software que está bastante completo para que lo puedas configurar y personalizar a tu antojo No es de extrañar que sea el mouse más vendido de todo Amazon Tiene todo lo que un buen mouse debe tener pero a un precio muy atractivo ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras también que este es el mejor mouse calidad precio que hay? Déjamelo saber en la caja de comentarios Y no olvides dejar tu like y suscribirse a este canal Donde damos las reviews más honestas ¡Hasta la próxima!